Cuando callan los montes y la noche se asoma Vuelve quedó el recuerdo que dejaste en mi ser Allí nace mi canto contemplando la luna Mientras con mi guitarra yo te susurro así Ana María ven a mí Quiero decirte que siempre te amé No puedo ocultarlo Si el viento es tu aliento Que besa mis labios y me hace cantar Música Es que yo te quiero Con toda mi alma Ana María no te olvidaré Ana María 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 ¡Gracias!